La Procuraduría Social de Jalisco y el Registro Civil, a través del programa Justicia en tu Colonia, han realizado la segunda jornada de actas de nacimiento gratuitas, con el objetivo de que los jaliscienses puedan garantizar sus derechos humanos. El Procurador Social de Jalisco, Juan Carlos Márquez, mencionó que a través de las asesorías jurídicas que se brindan, las personas han podido resolver sus problemáticas. Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco apoya a las personas con servicios jurídicos gratuitos para consolidar una justicia incluyente e integral en todos los barrios y colonias de nuestra entidad. Se informa que se entregaron un total de 100 actas de nacimiento que han sido corregidas y aclaradas. Algunas de las problemáticas fueron sencillas de resolver y quedaron el mismo día. De 2019 a enero de 2024, ya se han brindado más de 328 mil asesorías legales gratuitas, pues el compromiso con los habitantes es primordial para el Registro Civil del Estado. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.